estoy escuchando a gente quejarse estoy escuchando a gente quejarse a mí es que vamos a perder un mes de nuestra vida mira que no es la primera vez que tú pierdes el tiempo porque con el novio ese que tú estuviste en el instituto perdiste tres años de tu vida porque eso era para las clases de guitarra que viste en las clases de guitarra que te compraste la guitarra y todo tiempo perdido porque tú no tenía dedos tenías muñones y la guitarra y cogiendo polvo en el artillo que en la peruquería has perdido muchas veces tiempo también porque el tinte ese el violín no te quedaba bien y las clases de inglés en cuántos años llevamos nosotros clases de inglés cuántos años llevamos dando para horas y horas y horas y horas perdidas porque seguimos hablando inglés como si tuviéramos la boca llena de croquetas pero que te sigue pasando que te sigue pasando en el gimnasio estás perdiendo tiempo y dinero porque no lo estás haciendo bien y tú lo sabes así que deja de quejarte que no estás perdiendo el tiempo está ganando salud